Amiguitas y amiguitos, nos encontramos con Juan Carlos Sandoval Zamora. Persona preparada porque él trabaja para estos bancos del bienestar, para nuestro ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan Carlos, ¿qué pasará en el 2024? Pues yo digo que va a pasar lo que la gente decida. Las pensiones se van a agarrar y van a seguir. Bendice Dios. Entonces ya sobre lo de las votaciones y los puestos ya solo la gente es la que va a decidir. Y somos los que debemos decidir. Por primera vez es extraño y hemos decidido nosotros los ciudadanos. Me da mucho gusto. Hay que votar por quien, ¿quién es la buena? No sé, el voto es libre y secreto, es libre por quien ustedes quieran votar. Ok, bien pues hay que seguir, hay que votar por Morena. No sé, eso respeto, lo reconozco y entonces solamente el voto libre y secreto por quien ustedes quieran votar. Pues gracias Juan Carlos Sandoval Zamora. Gracias por tu información, que tengas una excelente tarde aquí en el Banco del Bienestar. Gracias. Eres un gran servidor. Para servirle. Saludos y hasta la próxima. Para servirle a sus oraciones.